Hola chicos como estan el día de hoy aquí en Chevalame vamos a continuar con The Police entonces vamos a darle, vamos a poner música que nos toca hoy día y ver si es posible Gracias por ver el video 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 Atrapamos y todo pero no Murió un policía chicos Murió un policía y ese es malísimo Magnísimo Temer disease de humana Hay un tirador Cerver Cerver El área No 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 Tirarse ahí a Tirarse ahí a que te disparen es un poco un problema Es un poco un problema Intento Lo robo Mmm No Entonces no han habido casos de investigación Últimamente Así que no hay mucho que pueda hacer con eso Por lo menos Estamos Estamos con Aquí me están pidiendo refuerzos Si se los voy a mandar Porque la última es Mataron gente Mataron a este chico O a este señor No tenía quien enviarle O si tenía quien enviarle Creo No me acuerdo Tenía alguien que enviarle parece Y yo lo hice Y bueno Hay una muerte Esta es mi primera muerte de policía Super corto el equipo En la actitud Ok Bien Se asking Bien Sin ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Entonces... Ahora les voy a decir la verdad. y un minuto más dupliado. Veo que la gente se ve muy bien. Bueno, me encanta aprender y mirar. Pero sé que los habitantes de esta ciudad deberían ser amigos. Tal vez es verdad que no tengo ni idea. Después de todo, es solo divertido que los amigos compartan su forma. Hmm. Entonces, a pesar de que... A ver... A ver... No me deja hablar. Entonces, bueno, a pesar de que uno no quiere ser corrupto, te hacen ser corrupto. O sea... ¿Te gusta o no? Y a mí, en lo personal, esta es como conversaciones. Sí, soy una entretenida, en cierto modo, no todas. Y aquí mataron... Un niño que acabó mi carrera. Me mataron. Me mataron. Entonces, pareciera que... Hay que... Me mataron. Ya, ok. Me mataron. Bueno... Pareciera que hay que ser corrupto. Llevar las dos cosas a la mano. O sea, no solamente una. Ehm... Duré 17 días al cargo. Y esto era todo lo que hemos vivido. No voy a... No voy a contestar así nada más. Eh... No voy a contestar esta. Entonces, pareciera que hay que conservar... Hay que conservar los dos lados. Voy a basarme todo esto porque yo viví 17 días. Y eso fue lo que viví. Así que nada chicos, ya el próximo episodio de... O sea, The Police Live. O Police no sé cuánto. Lo vamos a seguir haciendo. Duré 17 días de 180. Así que habríamos que analizar y volver a empezar. Y ver qué es lo que nos conviene. Así que eso chicos, ya los veo pronto.